Andy, por haber sido el mejor de los delantales blancos, tienes una misión muy importante. Ya sabéis que en Masterchef ser el mejor siempre conlleva ventajas. Debes decidir si mandas a los más fuertes a eliminación, es decir, a los delantales blancos. Pobre de ti, ¿eh? Y salvaros tú y los delantales negros. ¿Qué? O por el contrario, mantener a los débiles en eliminación y jugártela tú con ellos arriesgándote a ser el eliminado. Vamos para abajo, Nero. No, no vamos para abajo. ¿Qué me estás contando? Saray, tú como venías ya con el delantal negro del primer reto de la noche, vas a continuar con ese color. No me libro ni vamos. No nos va a bajar. No nos va a bajar. ¿Qué no? No. Piénsalo bien. Una gran responsabilidad, una buena oportunidad. Es que, uff, a ver. Buah, es que esto es heavy, ¿eh? Creo que voy a subir a los negros y me voy a salvar yo. ¿En serio? Sí. No me lo puedo creer. Ya os lo dije. Yo quiero quedarme una semana más en Masterchef. El que dice que se aprende cocinando y que le gusta cocinar... Es un cabeta. Se quieres caquear, se salva. Es que es la prueba de eliminación y es que yo no me quiero ir. Pero siempre que estás arriba dices, quiero cocinar. Sí me lo merezco. Creo que después del buen trabajo que hice, no creo que tenga que estar aquí abajo cocinando en esta prueba y tampoco mi equipo, pero yo voy por delante de todos. ¿Salvas al equipo que lo hizo peor? Estoy flipando. He preferido que el equipo segunda y él salvarse y es un poco feo. Te lo dije. Ya lo dije. Pues todos menos Saray, ¿podéis subir a la galería? No me lo creo. ¿En serio? ¡Dios! Andy, de esto nos vamos a acordar. Tengo una libretita en la que voy apuntando las cosillas. Eso es rencor, ¿no? Al final lo que voy a hacer es intentar devolverle a cada uno lo que se merece. Yo no hubiera hecho. Sí, ¿verdad? Yo no. Iván, pues tu amigo Andy te ha puesto en la cuerda floja. ¿Algo que decirle? Él utiliza unas reglas que están escritas, son sus reglas. A mí no me parece ninguna sorpresa. Pues al principio dudó un poco. Sí. Ay, no. Para despistar. Teatro. ¿Cómo es? Lo tuyo es puro teatro. Eso. Saray, ¿qué te parecen tus nuevos compañeros de eliminación? Hombre, yo creo que todo el mundo hubiera hecho lo que ha hecho Andy. No. ¿No? Salvarse, ¿no? Para nada. ¿No? Yo seguro que no. Yo he venido a cocinar y me voy a quedar hasta el final. Vaya. Al final hay dos tipos de personas. Los carremantos juntos y los otros. Y ha hecho cinco amigos nuevos. Bueno, cuatro y más Iván. No, no. Yo no me llevaba. Yo no me llevaba. Tranquilo. No te preocupes. Andy, connecting people, ¿eh? Haciendo amigos aquí. Madre mía. Andy, duerme con un ojo abierto. Toma. Open your eyes. Me espero que me lluevan palos por todos los lados. Ahora sí, comienza la prueba de eliminación. Sammy, Jordi, ¿me ayudáis a descubrir lo que esconde esta tela? A ver qué hay. A ver qué había. A ver qué había. Numbers. Música Música